Música Cada vez que soy de la naval, mi orgullo es el marido Cantando voy un himno al mar, feliz con mi destino Que juega en mi bandera, la tos mi gloria a todos Haré mi vida entera, por defenderla de una invasión Música Cada vez que soy de la naval, marchemos por la gente De la gloria, cantando un himno al mar Luchemos por la patria y la victoria, juremos con honor Honrar a nuestra patria mexicana, y por ella morir con valor Cada vez que soy de la naval Música Música De la naval, mi orgullo es el marido Cantando voy un himno al mar, feliz con mi destino Que juega en mi bandera, la tos mi gloria a todos Haré mi vida entera, por defenderla de una invasión Música Cadeces de la naval, marchemos por la cena de la gloria Cantando un himno al mar, luchemos por la patria y la victoria Juremos con honor, juremos con honor Juremos con honor, honrar a nuestra patria mexicana Y por ella morir con honor, carece de la naval Música 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 Música